8 con 33 minutos y tenemos información en desarrollo con respecto al invierno 2020. Y es que más de 500 incidentes se han registrado a raíz de las fuertes lluvias de los últimos días. Esta cifra ha incrementado en comparación al 2019, así lo han dado a conocer las autoridades de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red. Y respecto a ese tema, la periodista Ligia Toledo ha buscado la postura de David de León, quien es portavoz de esta institución, para que nos comente acerca de qué se espera para esta semana, tomando en cuenta que el INSIGUME ya está pronosticando o está monitoreando un sistema de baja presión que podría afectar el territorio guatemalteco. Ligia, buenos días, te escuchamos. Así es, gracias. Hay que recordar que estamos en la temporada de lluvias. Sin embargo, durante julio, estas son irregulares que se espera que incrementen a partir de la otra semana o dependiendo del paso de una onda del este. Hay que recordar que tanto las autoridades de INSIGUME como el contrario mantienen el monitoreo y el trabajo de prevención. Y para ampliar estos datos, nos acompaña David de León. David, gracias por atender la entrevista. Si nos pudiera comentar entonces cuál es ese trabajo institucional que ustedes mantienen y, por supuesto, el trabajo de prevención. Bueno, si estamos siempre con el INSIGUME realizando los monitoreos respectivos en el territorio nacional, recordemos que INSIGUME nos comparte la condición de los pronósticos que se tienen en el territorio guatemalteco. Tenemos en sí estas condiciones de lluvia que se han presentado en el país y, por lo tanto, la coordinación también con autoridades a nivel municipales y departamentales para el traslado de la asistencia humanitaria, apoyar a las familias que en su momento resultan afectadas por inundaciones, derrumbes o deslizamientos. Recordemos que hemos tenido más de 500 incidentes durante esta temporada de lluvia, sumando también los incidentes que generó el paso de la tormenta Amanda y Cristóbal en el territorio nacional. En este caso, David, comparando al año pasado, sabemos que aún hemos terminado la temporada, pero más o menos a estas fechas, ¿se han incrementado estos incidentes? Bueno, sí, comparado con el año anterior, que finalizamos con aproximadamente 380 incidentes, ya actualmente en esta temporada llevamos más de 500, quiere decir que sí han sido más eventos, pero el año pasado no tuvimos efectos directos de una tormenta sobre el territorio nacional. Comparado con la temporada 2020, que ya tuvimos el efecto de dos tormentas, Amanda y Cristóbal, a finales de mayo e inicios de junio, que nos generaron daños importantes en el territorio guatemalteco. Ahí la diferencia cuando tenemos el impacto directo de una tormenta, pero también cuando no tenemos o solamente tenemos una condición de lluvias, tal como ocurrió el año pasado. En este caso, David, ¿cuál es el trabajo de prevención que ustedes realizan, más que todo en las zonas que son propensas a inundaciones y, por supuesto, a las recomendaciones a la población? Bueno, sí, tenemos todo un trabajo con las diferentes autoridades, verificando principalmente en aquellos puntos donde existe la amenaza a inundaciones, derrumbes o deslizamientos. Recordemos, son más de 10.000 puntos en todo el país, áreas en donde podrían presentarse inundaciones a lo largo de toda la costa sur, Petén y Zaval, algunos sectores también de Alta Verapaz. Mientras que derrumbes y deslizamientos, toda la parte del occidente, la meseta central, el nororiente, el territorio nacional, que es ahí donde también hemos dado respuesta a estos incidentes. Pero lo importante es que cada municipalidad también ha estado monitoreando estas áreas en donde son condiciones, o se presentan condiciones de riesgo para accionar y también informar a la población ante cualquier situación que se llegara a tener en el territorio nacional principalmente. Muchas gracias, entonces, David, por darnos estos datos sumamente importantes. Recordemos, entonces, que hay alrededor de 4.587 puntos, según el monitoreo que tiene en Conrede, que son propensos a inundaciones y es este trabajo de prevención que ya se está realizando. Por lo tanto, también con un cuenta número 119 en Conrede.